saludo amigo bienvenido a otro vídeo más del pepino adventure mi nombre es rami rami y hoy voy a estar instalando un hatch tengo un amigo que trajo un ocean kayak uno de los modelos scramble y vamos a hacerle un hatch así que pendiente el videito el hatch lo voy a usar sin utilizar equipo eléctrico primero porque no tengo luz y segundo porque tengo una manera este fácil de hacerlo utilizando caliente así que pendiente el vídeo importante amigos cuando si van a hacer esto en su casa mucha precaución no utilicen el mechero en áreas donde pueda haber este gases químicos inflamables flamables porque es peligroso así que prefiero que lo envíen el kayak a alguien que le pueda hacer el trabajo y que usted no pase ningún tipo de peligro pero si tienen los el material adecuado si tienes el sitio el área área abierta para hacer el trabajo pues te enseño cómo hacerlo así que vamos allá bien este kayak citó es un kayak citó de los primeros modelos que salieron ocean kayak y el amigo quiere que le montemos este hatch aquí al frente ok miren como el kayak citó así que le vamos a montar el hatch aquí al frente primero que nada utilizo esta área estaría al frente para poner el hatch él tiene también otra área que se puede montar el hatch que es aquí que es aquí pero no la vamos a montar ahí así que la vamos a montar aquí estos son los materiales que necesitas para montar este hatch de la manera que yo estoy instalando lo por lo general la gente marca el área con un sharpie como ya yo hice aquí con un sharpie lo marca y utilizan una caladora pero pues yo no la tengo así que y no tengo luz en este momento tampoco así que voy a utilizar un mechero voy a utilizar un mechero ese mechero voy a calentar con el mechero un cuchillo la punta de un cuchillo y con esta punta del cuchillo voy a ir haciendo poco a poco ven como está aquí miren poco a poco lo voy calentando y voy abriendo la área donde voy a hacer el hatch luego que abra la área donde voy a hacer el hatch entonces lo limpio los bordes utilizamos silicón en este caso silicón transparente 100% silicón y vamos a sellar este hatch y al final le vamos a poner unos tornillos marinos debo decir de unos tornillos de stein steel que son con los tornillos que vamos a estar sellando este hatch así que pendiente esos tornillos son son unos tornillos especiales son anticorrosivos no le da corrosión y después vamos a sellar la cabecita del tornillo así que vamos a ver cómo nos va esto así que voy a encender el mechero calentar el cuchillo y hacer el rotito para montar el hatch calentamos la punta del cuchillo hasta que llega al rojo entonces procedemos a hacer el corte se va suave no hay que hacerle tanta presión ven cómo se va suave cuando ya no avanza sacamos entonces el cuchillo y nuevamente para no dañar la pieza es importante marcar bien dónde vas a hacer el rotito ok marca bien dónde vas a hacer el rotito porque una vez metas el cuchillo caliente ya el daño está así que por favor marca bien por donde vas a pasar el cuchillo vieron cómo es ahora voy a soltar la grabación para terminar esto un poco de agua con una vez que se va a hacer el rotito y luego vamos a hacer el rotito una vez que se va a hacer el rotito el rotito y aquí se va a hacer el rotito el rotito y aquí aquí Ok, ya tenemos el rotito abierto, así que apagamos. Apagamos nuestro mechero, apagamos nuestro mechero, se pone en el piso en una esquina donde no moleste, acuérdense que está caliente, el cuchillo de igual manera está caliente, así que lo ponemos en el piso en una esquina donde nosotros no lo vayamos a quemar. Muy bien, ok, ya tengo el boquetito hecho, ahora vamos a proceder a limpiarlo. Ok, ahora conseguimos una Yen, no importa que sea una Yen nueva o que esté usadita, lo importante es que tengamos mucho cuidado que no nos vayamos a cortar, ok. Así que este equipito para montar este porta Yen funciona muy bien y aleja tus deditos de la parte de cortante. Así que vienes aquí y le vas raspando esa parte caliente. Con la Yen, queda excelente, vienes como queda esto, vienes como queda, la área queda limpiecita, luego vamos a limpiar esta área de adentro, el filo por dentro con una lija, ok. Seguimos por aquí, seguimos por aquí, vamos a seguir limpiando. Es fácil, fíjense, es un trabajito fácil, y si no tenemos este equipo eléctrico, pues esta es la opción. Esto que estamos sacando, amigos, esto que estamos sacando aquí, es el plástico que se derrite. Cuando entramos en el cuchillo y se hace y se pegan el bordecito. Ahora nuestro amigo va a poder limpiar su kayak en la parte de adentro, ya que no había manera de limpiarlo. Por alguna razón le estaba cogiendo arena en algunas áreas. Ahora va a poder limpiarlo y tener su kayakcito al día. Ok, ya le quitamos todo lo que se levantaba en el borde del plástico, ¿ven? Importante, no empiecen a quitarle esto hasta que el plástico que se había derretido esté ya duro y no esté caliente, porque se pueden quemar, ok. Luego, un pedazo de lija, que sea lija 100, una lija 100, le doblamos la lija y limpiamos los bordes. Miren como se limpiamos los bordes. Limpiamos los bordes. Y esto va a quedar de show. Miren como se limpiaron los bordes. ¿Por qué utilizamos esta lija 100? Porque si usan una lija más fina, es difícil sacar los bordes. Ok, limpiarlos. Así que con esta lija... Muy bien. Limpiamos los bordes. Ya los bordes están limpiecitos. Ok. Miren como cae la junta aquí, la juntita. Este fue el molde que utilizamos para hacer rotito. Con el Sharpie, queda perfecto. Se marca por el lado desde adentro. Y ahí se hace el boquillo. Ok. Luego, vamos a medir... Esto como quedó. Y miren como entra. Miren como entra. Lo ven aquí. Entra apretadito, que es lo que queremos. Por eso tiene que ser la área de adentro. Para que entre, miren. Ahí entró, súper bien. Apretadito, perfecto. Pero... Lo que queremos hacer es... Para que ustedes vean... Este bordecito que está aquí. Este bordecito que tiene las líneas. Va a llevar esa junta. Esa junta de... Como de una goma. Pero le vamos a poner silicón... En esta parte del sello. Del hatch. Para que cuando pegue el sello... Pegue el sello con silicón al hatch. Y también en el otra parte del sello. Para que pegue... A... El plástico del kayak. Ok. Así que vamos allá. Ok amigos. Entonces con el silicón. Lo que vamos a hacer es que vamos a... Como les dije. Vamos a echar silicón por toda esta área. Una buena capita de silicón. Luego... Luego... Que le echemos una buena capita de silicón aquí. Entonces... Procedemos a ponerle la junta. Esa juntita de goma. Va pegada al silicón. Y después... Después... En esta parte de acá. Le ponemos otra capa de silicón. Que esta es la que va a ir pegada... Al plástico del kayak. Ok. Voy allá. Ya le puse la primera capita de silicón. No se preocupe si tiene mucho. Porque el exceso se lo limpiamos con un pañito. O con una servilleta. Ok. Así que vamos a proceder a ponerlo. Miren como se va poniendo. Poco a poco. Poco a poco. Ya le pusimos la primera capita de silicón. La primera capita de silicón. Que esta... Queda como si fuera un tipo de sándwich. No se si lo pueden ver aquí. Ven como queda ahí. Ven el silicón ahí. Miren. Entonces cuando lo apretamos. El silicón... Pega. Y hace su tarea. Su trabajo. Perfecto. Ahora vamos a ponerle... La otra capita de silicón. En este borde. Que es la que va a pegarse al plástico. Ok. Le puse... Una buena capita de silicón. Y se la pegué al borde. Ok. Al borde de hatch. Ven. Lo ven ahí. Toda la capita está... En el borde del hatch. Cosa. De que cuando yo ponga el sello. El expande. Y cubre el sello completo. Porque. Como el hatch quedó bien tight. No va a... No va a pasar en la parte de abajo. Y lo sella completamente. Así que. Vamos allá. Lo queremos poner derecho. Porque ya como quede... Ajá. Miren como va saliendo por la orilla. Miren. Eso es lo que queremos. Esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos. Para que haya un sellaje. Un sellaje. Un sello. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ahora cogemos. Y yo le voy a poner los tornillos. Luego que le ponga los tornillos. Volvemos a sellar. Bueno. Ya inicié todos los tornillos. Los inicié con... Con un taladro. Pero no quiero llevarlos completo adentro. Para no pelar la área del plástico. Así que una vez los pongo un poquito. Que pasen el plástico. Procedo a que con un destornillador. Lo lleva. La ventaja que tenemos es. Como ven ahí. Que ya él tiene silicón. Que salió por los rotitos. Así que tiene una sellada. Excelente. Pongo este. No lo voy a apretar completo. Al momento. Así que vamos a este otro. Como este otro. Llevalos poco a poco. Ok. Ponle dos en un lado. Y después le ponle dos en el otro lado. Miren como va saliendo el silicón. Sí como voy a apretar un poco. ¿Ves? Tengo acá también. Apretamos estos dos acá. ¿Ven cómo va saliendo el silicón? Perfecto. Ahora apretamos estos dos. De igual manera. De igual manera está saliendo el silicón. Apretamos este otro. Luego apretamos este otro lado de acá. ¿Ven cómo va saliendo el silicón? ¿Ven cómo va saliendo? ¿Ven cómo va saliendo? ¿Ven cómo va saliendo? ¿Ven cómo va saliendo el silicón? Muy bien. Llegué ahí. Vamos a este de acá. Vamos a este de acá. Perfecto. Vamos acá. No tienen que ir tan exagerado de apretado. ¿Ok? Vamos acá. Vamos acá. Vamos aquí. Vamos acá. Y vamos aquí un poquito más. Y acá. Perfecto. Una vez lo tenemos así. Pues entonces con el dedito vamos a sacar los excesos. ¿Ok? Bien por aquí. Así. La junta sobresalía un poquito. ¿Ven cómo se va saliendo un poquito aquí? Limpiemos el área. Sacamos todo el exceso. Seguimos por aquí. Voy a seguir limpiando. Cuando lo termine. Enseño el trabajito terminado. ¿Ok? Bueno amigos. Ya terminé. Selleé todos los tornillitos. Sellamos el sello. Hubieron una área donde el sello se salió un poco. Si aún apretamos el tornillo. Esa área se afeitó con una yen. Se la afeite con una yen. Luego. Después que limpié el exceso. Le volví. Le puse otra capita de silicón. Vuelta alrededor. Cosa que cubra el sello por arriba y por abajo. Como quiera que sea. El sello tiene silicón dentro. Pegado al plástico. Y dentro pegado al sello arriba. Así que ya quedó esto gente. Esto quedó por el libro. Miren aquí cómo queda esto. Esto está chévere. De verdad que. Está nítido. Miren el bolsillo. Bueno ahí. Se le da una vuelta. Y ya tenemos el hatch. Así que este kayakcito es de Julio Lugo. Julio Lugo es uno de los amigos kayakeros del pepino. Y esto es un favorcito que le estoy haciendo. Yo no me dedico a esto. Yo no soy experto en esto. Y en verdad. Este es el primer hatch que monto. Y. Solamente hice un videito para que usted pueda. Tener la idea. Si no tiene equipo heavy para montarlo. Que también. Con cositas sencillas. Podemos montar un hatch. Así que este es el hatch. Del kayak de Julio Lugo. De kayakeros del pepino. Miren que bien quedó. Ahora él va a poder. Si quiere. Limpiar su kayak en el área de adentro. Que por años y años no podía limpiarlo. Y quedó por el libro. Así que amigos. Suscríbanse a nuestro canal. Y activa la campanita. Gracias por seguirnos. Será hasta el próximo video. Dios me los bendiga. ¡Wepa ley! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!